¡Suscríbete al canal! 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 una taza, en este caso, pusimos chorizo, lo picamos y se lo incorporamos. Agua bien hirviendo, agregamos mucha sal, agregamos la pasta y movemos para evitar que se nos pegue y cocemos hasta que esté al dente. Agregamos nuestra pasta, nuestra salsa y decoramos con perejil picado. Y es una porción bastante abundante. Alcanza para todos hoy, chavos, ¿eh? ¡Para todos! Hoy comemos todos. ¡Gracias!